Totalmente, ya acelerando porque estamos a una semana de lo que es el festival y bueno, en realidad el domingo ya comenzamos con las semanas de actividades. Pero bueno, en concreto hoy contar una parte en la que le ponemos mucho énfasis todos los años en Ramírez Festeja, que tiene que ver con lo que es la, podríamos decir, la ambientación, la decoración del predio. Bueno, contar un poco lo que va a suceder en el patio de comida. Siempre le hemos puesto mucho énfasis porque nos parece que agrega un plus el hecho de encontrar un lugar bien ambientado, digamos, o sea, genera un clima diferente para las fiestas. Y bueno, y en concreto también enfocando en esta voluntad, en esta vocación de la municipalidad de trabajar en el cuidado del ambiente, esta vocación del cuidado de la naturaleza, la revalorización de nuestros espacios verdes. Bueno, trabajando con el Grupo Eco Ramírez y con el taller de carpintería en una propuesta que combina las actividades de los dos. El Grupo Eco Ramírez, que es un grupo voluntario de la ciudad. Y bueno, vamos a encontrar muchas plantas en la decoración de Ramírez Festeja, que es lo que caracteriza al logo de este año, ¿no? Claro. Es un trabajo que lleva su tiempo, pero bueno, bien acompañado y vislumbrando esto, ¿no? Bueno, tal cual. En concreto, las plantas, los plantines creo que se vienen haciendo desde septiembre. Ahora Betty lo va a poder comentar. Y bueno, además en diversos lugares, entre ellos la casa de una de las chicas que está abarrotada. Creo que, claro, salen plantas por todos lados. Es increíble la cantidad, ahí en las imágenes se puede ver. Y sí, es un trabajo y con mucho amor también, la verdad que hay que decirlo, porque todo es a donor, digamos, con la idea de colaborar con la fiesta. Así que, bien. Estamos pensando en incorporar el ecovazo. Por ahí podemos aprovechar quizás en otra nota para comentarlo más en detalle. Pero la idea es que los puestos de comida estén ofreciendo el ecovazo, que no va a incrementar el costo de las bebidas. Lo estamos financiando en parte con un auspiciante, en parte los propios puestos de comida, digamos. La idea es empezar a trabajarlo. Porque recordemos que el ecovazo es una propuesta donde uno viene, adquiere el vaso y después puede pedir la recarga, digamos, y eso tiene un descuento. Bueno, este año vamos a hacer algo, un híbrido, un intermedio, como para ir testeando cómo esto funciona, con la idea de, por supuesto, ir reduciendo el volumen de basura que se va generando en los eventos, que es muchísimo, por otro lado, ¿no? Orgullosamente de haber logrado hacer tanta cantidad de plantas y poder embellecer el patio de comida de Ramírez Festeja, que es algo muy lindo, maravilloso poder adornar todo con plantas naturales, que lo estamos haciendo para fomentar todo lo que sea, que sea contagioso eso, de trabajar, lo mismo tenemos aparte de las plantas, nosotros trabajamos con los árboles, pero esto es maravilloso. Creo que va a ser algo muy lindo poder ver nuestras 400 y pico de plantas puestas ahí en el patio de comida. Para el que no sabe, Eco Ramírez, ¿de qué se trata el grupo? Bueno, nosotros nos formamos ya va a ser tres años en época de pandemia, primero para juntar basuras en los espacios públicos, porque estaban las clandestinas. Eso fue, hicimos como seis meses eso, después dijimos vamos por algo más y ahí empezamos a germinar, a juntar semillas y a germinar árboles. Que el año pasado, a mitad de año, Tito nos inauguró el vivero municipal donde está completamente repleto de nuestros árboles, que ya hemos plantado en la ciudad bastante y este año, si Dios quiere, tenemos como 300 especies ya para plantar en la época que haya que plantar. Y seguimos todos los sábados trabajando en el vivero. Somos unas 30 personas del grupo, algunas más activas, otras no, pero muy apostando a nuestro querido Ramírez y con el apoyo total de Tito Troncoso, que es el secretario de Medio Ambiente. Tenemos el apoyo, porque si no, como es voluntariado, no tenemos medios ni nada, pero por eso apoyando a nuestro querido Ramírez. Bueno, nosotros solo hicimos las plantas, el que hizo la creación es acá Héctor, que son unos palen que ahora ya te va a contar, nosotros hicimos las plantitas con la medida justa para meter en esos huecos y son plantas verdes y moradas, porque van a ir combinando verde con morado y todos plantines que entran, o sea, como 50 con los colores del logo de Eco Ramírez. O sea, eso está todo ambientado y pensado así, pero es algo que te digo que nos llena el corazón, que nos va a llenar el corazón cuando veamos eso armado, o sea, que nos llena de orgullo. Bueno, estamos trabajando ya hace unos años con Walter, con el área de cultura, nosotros pertenecemos al taller del nido del área de cultura, y siempre estamos a disposición de lo que ellos por ahí nos van planteando. Esto se le ocurrió a ellos, hacer macetero con palet. Me preguntó si era viable la propuesta, y nosotros en la carpintería estamos siempre dispuestos a hacer lo que sea por ahí para brindar algo distinto. Surgió esa idea, que después la van a ver en algunos videos donde se muestran los palets ya con planta y estamos trabajando en ellos, y bueno, la idea surgió de ellos, y nosotros la llevamos a cabo, y la verdad que quedan muy lindos, es todo reciclado, y después algo que nos caracteriza Ramírez, que es el verde, las plantas, los árboles, está fantástico que eso esté en el medio, entre nosotros, en la fiesta, en el patio de comida, me parece una propuesta bárbara. Y bueno, esa es la idea, y también que pueda participar distintos talleres, distintos lugares, como están trabajando con las plantas, con los árboles, y todo el trabajo hermoso que ellos hacen, y bueno, nosotros apostamos con esto de trabajar con el reciclado de los palets.